El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Bien, hablamos en esta oportunidad con Álvaro García, consignatario y empresario del Departamento de Durazno, para hablar de este momento bien especial que atraviesa nuestro país en materia agropecuaria. No hay antecedentes para muchos, o por lo menos no se recuerda. Esto es lo que dice Álvaro García en diálogo con Agroinforme. Yo digo que en el Regio de la Plata hay un hongo de mediocridad, y por lo cual no se hace quejar siempre de, o de, llueve, no llueve, a pesar de. Tropezón esto que hubo en el mercado, era lógico, imprevisible. Ahora el salto es imprevisible porque sin duda va a faltar la materia prima. Lo perdió, no anduvieron directamente, ya se perdió una invernada y pico. Y bueno, entonces se va a estirar, se va a complicar un poco los ganados terminados para la industria, por más que los correales han alargado ganado, pero bueno, el hueco se va a dar. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Y bueno, mirá, yo te cierro tu entrevista, que Uruguay estaba segundo a nivel del mundo, a nivel de carne. Hoy te diría que la bajada a 5.30 ya paró, está subiendo. Vamos a estar hablando de un mercado de 5.45 hoy, y capaz que de estar dentro de una hora ya es precio viejo. Los mercados del mundo no se han movido, o sea que seguimos con el mismo rumbo, y bueno, con todos los patitos alineados. Digo, esto esperamos una segunda parte del año, realmente dinámica, ágil en el precio, y bueno, las escaleras no llegan al cielo, pero yo creo que a estos valores me parece que pescular es un error, ¿no? Para mí hay que vender y a su vez que la industria pueda seguir funcionando como está funcionando, ¿no? Hay una sensación de que el productor, cuando están las cosas bien hechas, y le está haciendo bien, apuesta a invertir, y eso es una cosa que ha venido para quedarse ahí, como un cambio de mentalidad. Sí, sin duda. A ver, antiguamente la ternera de este tábamo la estirábamos en el último patrillo del campo, para entorrarla de tres años. Después las cosas han ido cambiando, el productor aprendió a crecer para adentro, aprendió a ser empresario, aprendió a suplementar, aprendió a hacer comida, porque los valores ayudan. ¿Estamos de acuerdo? Como decías tú, si hay señales de, el productor es súper noble, y bueno, y es su esencia, su vida y su manera de facturar y ganar dinero. Cuanto más kilómetros de detalle se produzcan, sin duda es mejor el beneficio, para el productor, y para el país, ¿no? ¿Cómo encaja Uruguay en este contexto de Argentina y de Brasil, de Paraguay? Y bueno, acá las carabelas eran tres, Santa María, la pinta y la niña. Hoy somos una niña mimada de las tres carabelas. Yo digo, sacando los políticos, vamos a entregar una cosa con otra, pero Uruguay ha hecho las cosas realmente muy seriamente, y la sigue haciendo. Ha invertido en marketing, ha salido afuera, aprendimos a vender un producto muy bueno, que antes no sabíamos cómo venderlo, y no era tan bueno, entonces, digo, las diferencias se marcan. Si yo te doy una pelota de fútbol, cosida con piolas, es una cosa, si te doy una pelota, vamos a jugar al Mundial ahora, es otra. Y bueno, Uruguay está con esa pelota nueva, y Dios quiere, la llevamos cuidando y metiendo en el arco. Bueno, eso depende mucho de esa visión que vos decís de Uruguay. Tú que tenés contacto a nivel internacional, ¿cómo se ve Uruguay desde ese momento? Muy bien. Uruguay, la verdad que te da orgullo, antes nos conocían siempre por el fútbol, y bueno, por esto, por lo otro, y hoy están viendo la calidad de comida que producimos, básicamente la carne, por supuesto, y eso te reconforta, es como un cariño al alma, vos estás del otro lado del mundo, y tú dices, ah, Uruguay, ah, la carne, qué bien. Bueno, la misma, la fruta que estamos mandando contra estación, para Asia, tiene estación bárbara, ¿no? Entonces son todas puertas que se van abriendo, el mercado, dice, la gente cambió, la gente no cambió, cambió el mundo. Esa es la verdad. Porque tú no cambiaste, no cambiaste. Hubo que subirse. Seguro. O te metés en la jugada, o, bueno, o te sentás en la tribuna y la ves pasar. Y Uruguay se metió en el juego y se metió muy bien, ¿no? Desde el departamento de Durazno hacemos unos kilómetros y nos vamos al departamento de Salto o al litoral del país para hablar en minutos con Francisco Canepa. ¡Gracias!